Siento que debería guardar, creo que debería guardar porque luego sale un personaje de colaboración, o sale otro de Ragnarok que me interese, creo que la mejor opción es guardar, luego tengo 105 diamantitos, los cuales 100 nos dieron gratis, muchas gracias, se agradecen esos 10 diamantes, creo que si debería guardar. No, su manches tiene una voz bien varonil, me convenció, me convenció, God damn it, basura, otra basura, super basura, ay no se vale, vean cuánta basura, oh my, sabía que debía guardar, maldición, me la jugaron, había 100 diamantes ahí y todo se fue en nada. Diamantes gratis, retweet y lo de mantenimiento, hay otra oportunidad, hay otra oportunidad, oh maldita sea otra vez. Oh cielos, que triste. ¡Gracias!